Queridos hermanos, que Dios les bendiga, una alegría poder compartir con ustedes a esta hora. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, clamándole desde lo más profundo de nuestro corazón, diciendo, Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Espíritu Santo, tú eres el inspirador de todos los santos. Tú eres la gracia y la misericordia que procede del Padre y del Hijo. Tú eres esa fuerza que tenemos nosotros los débiles. Ven Espíritu de salud y de gozo. Ven Espíritu de fe y de fervor. Ven Espíritu de paz. Ven Espíritu Santo. Ven a consolarnos. Ven a santificarnos. Ven Espíritu de bondad y de benignidad. Ven Espíritu Santo, porque tú eres la suma de todas las gracias. Ven y quédate con nosotros. Ven Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas. Fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Espíritu Santo, inspíranos siempre. Lo que debemos pensar. Lo que debemos decir. Cómo debemos decirlo. Lo que debemos callar. Cómo debemos actuar. Lo que debemos hacer. Para gloria de Dios. Para el bien de las almas. Para nuestra propia santificación. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión. Del corazón inmaculado de María. Tu amadísima esposa. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos. Estimados amigos. Estamos en este programa. Dedicado al estudio del catecismo de la iglesia católica. Estamos viendo la profesión de fe. Hemos visto. Hemos escuchado en estos anteriores programas. Hemos escuchado como el símbolo. O el credo. Se divide en tres partes. Primero habla de la persona divina y la obra admirable de la creación. A continuación de la segunda persona divina y del misterio de la redención de los hombres. Y finalmente de la persona de la tercera persona divina. Es decir del Espíritu Santo. Fuente y principio de nuestra santificación. También hemos visto, hemos compartido que estas tres partes son distintas aunque están ligadas entre sí. Según una comparación empleada con frecuencia por los padres, las llamaremos artículos. De igual modo que en nuestros miembros hay ciertas articulaciones que lo distinguen y lo separan. Así también en la profesión de la fe se ha dado con propiedad y razón el nombre de artículos a las verdades que debemos creer en particular y de una manera distinta. Y según la antigua tradición, atestiguada ya por San Ambrosio, se acostumbraba a enumerar doce artículos del credo. Doce artículos del credo. Simbolizando el número de los doce apóstoles en conjunto de la fe apostólica. Y hemos también compartido el quicunque, que fue el símbolo o el credo que se utilizó en algunas iglesias en la liturgia. Se rezaba ese credo, el quicunque, que ayer lo compartíamos. Y luego las profesiones de fe de ciertos concilios, como fue el concilio de Toledo, el concilio de Letrán, que salieron como fruto de esos concilios. Las profesiones de fe de estos concilios, como el concilio de Toledo, el concilio de Letrán, el concilio de León, el concilio de Trento. O de ciertos papas, como la Fidex Damasi, y el credo del pueblo de Dios. Y estábamos compartiendo, y también hemos dicho que, bueno, el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, dice que estos credos no tenemos que verlos como, no tenemos que considerarlos como superados o inútiles, porque nos ayudan a captar y profundizar hoy la fe que siempre, y a través de los diversos resúmenes de ella, que de ella se han hecho. Entonces es de gran utilidad que los conozcamos, y el Catecismo solamente los cita, pero ahora en este programa pues estamos compartiendo prácticamente casi todos los credos que se han ocupado en la antigüedad. Pues ayer compartíamos el quicunque, y también compartíamos el credo que surgió como resultado del concilio de Toledo. Y es algo que en realidad impacta, como se explica el misterio de la Santísima Trinidad. Y ahora pues vamos a continuar, porque ayer no lo terminamos, el credo, por cuestión de tiempo, el credo que salió como resultado del concilio de Toledo, que es fundamental como para explicarnos todo el misterio de la Santísima Trinidad. Confesamos también que el Hijo nació de la sustancia del Padre. Confesamos que el Hijo nació de la sustancia del Padre. Antes de continuar, recordemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, sino que es un solo Dios. Un solo Dios, tres personas distintas. Distintas en cuanto a relación. Por ejemplo, cuando decimos en cuanto a relación, estamos diciendo que el Padre no es el Hijo. Y tampoco el Hijo es el Padre, ni el Espíritu Santo es el Padre o el Hijo. Son tres personas distintas, un solo Dios. Pero también podemos decir que en cuanto a divinidad, pues son iguales. ¿Por qué? Porque es un solo Dios. Tres personas distintas, un solo Dios. Eso es lo que se nos enseña de la Catequesis de la Iniciación Cristiana. Y ahora, pues ya profundizando un poco más en ese misterio, en el concilio de Toledo, se surgió como resultado, pues este resumen de la fe, donde se va explicando cada misterio en los cuales tenemos que poner ahínco para afianzar más nuestra fe. Porque cada profesión de fe es como el resumen de la fe. Y dice esta profesión de fe, este credo de Toledo. Confesamos que el Hijo nació de la sustancia del Padre, sin principio antes de los siglos. Que sin embargo, no fue hecho. Porque ni el Padre existió jamás sin el Hijo, ni el Hijo sin el Padre. Sin embargo, sin embargo, no como el Hijo del Padre, así el Padre del Hijo. Porque no recibió la generación el Padre del Hijo, sino el Hijo del Padre. El Hijo, pues, es Dios procedente del Padre. El Padre es Dios, pero no procedente del Hijo. Es ciertamente Padre del Hijo, pero no Dios que venga del Hijo. Este, en cambio, es Hijo del Padre y Dios que procede del Padre. Jesucristo, el Hijo, es Hijo del Padre y Dios que procede del Padre. Pero el Hijo es en todo igual a Dios Padre. Porque ni empezó alguna vez a nacer, ni tampoco cesó. Este es creído ser de una sola sustancia con el Padre. Por lo que se llama homusios al Padre. Es decir, de la misma sustancia que el Padre. Pues homus en griego significa un solo. Y usia significa sustancia. Unidos los dos términos suena una sola sustancia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una sola sustancia. Es decir, un solo Dios. Porque ha de creerse que el mismo Hijo fue engendrado o nacido no de nada ni de ninguna otra sustancia. Ha de creerse que el mismo Hijo fue engendrado o nació no de la nada ni de ninguna otra sustancia, sino del seno del Padre. Es decir, de su sustancia. Sempiterno, pues es el Padre. Sempiterno también el Hijo. Es decir, siempre eterno. Y si siempre fue Padre, siempre tuvo Hijo de quien fuera Padre. Y por eso confesamos que el Hijo nació del Padre sin principio. Confesamos que el Hijo nació del Padre sin principio. Y no porque el mismo Hijo de Dios haya sido engendrado del Padre. Confesamos que el Hijo nació del Padre sin principio. Y no porque el mismo Hijo de Dios haya sido engendrado del Padre. Lo llamamos una porcioncilla de una naturaleza seccionada. Sino que afirmamos que el Padre perfecto engendró a un perfecto sin disminución y sin corte. Porque solo a la divinidad pertenece no tener un hijo desigual. Además, este Hijo de Dios es Hijo por naturaleza y no por adopción. A quien hay que creer que Dios Padre no lo engendró ni por voluntad ni por necesidad. Porque ni en Dios cabe necesidad alguna, ni la voluntad previene a la sabiduría. También creemos que el Espíritu Santo, que es la tercera persona en la Trinidad, es un solo Dios. E igual con Dios Padre, igual que Dios Hijo. No sin embargo engendrado o creado, sino que procediendo de uno y otro, es el Espíritu de ambos. Además, este Espíritu Santo no creemos sea ingénito ni engendrado. No sea que si decimos ingénito, hablemos de dos padres. Y sin engendrado, mostremos predicar dos hijos. Sin embargo, no se dice que sea solo del Padre o del Hijo, sino Espíritu juntamente del Padre y del Hijo. Porque no procede del Padre, porque no procede del Padre al Hijo. O del Hijo procede a la santificación de las criaturas. Sino que se muestra proceder a la vez del Padre y del Hijo. Que procede el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Pues se reconoce ser la caridad o la santidad de entre ambos. El Espíritu Santo es la caridad y la santidad del Padre y del Hijo. Así pues, este Espíritu, que cree que fue enviado por uno y otro, como el Hijo por el Padre, pero no es tenido en menor que el Padre y el Hijo. Como el Hijo, por razón de la carne asumida, atestigo a ser menor que el Padre y el Espíritu Santo. Este Espíritu se cree que fue enviado por uno y otro, como el Hijo por el Padre. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre y también fue enviado por el Hijo, pues procede del Padre y del Hijo. Pero no es tenido en menor que el Padre, no es tenido en menor que el Hijo. Como el Hijo, por razón de la naturaleza asumida, atestigo a ser menor que el Padre y el Espíritu Santo. Esta es la explicación relacionada con, relacionada con la Santa Trinidad, la cual no debe ni decirse ni creerse triple, sino Trinidad. Tampoco puede decirse rectamente que un solo Dios se da la Trinidad, sino que un solo Dios es Trinidad. No se puede decir que en un solo Dios se da la Trinidad, sino que un solo Dios es Trinidad. Más en los nombres de relación de las personas, el Padre se refiere al Hijo y el Hijo al Padre, y el Espíritu Santo a uno y a otro. Y diciéndose por relación tres personas, se cree sin embargo una sola naturaleza o sustancia. No afirmamos tres personas, así predicamos tres sustancias, sino una sola sustancia y tres personas. No afirmamos tres personas, así predicamos tres sustancias, sino una sola sustancia, tres personas. Porque lo que es el Padre es, no lo es en relación a sí, sino al Hijo. Y lo que es el Hijo es, no es con relación a sí, sino al Padre, y de modo semejante. El Espíritu Santo no es a sí mismo, sino al Padre, y al Hijo se refiere en su relación, en que se predica el Espíritu del Padre y del Hijo. Igualmente, cuando decimos Dios, no se dice con relación a algo, como al Padre, al Hijo, o el Hijo al Padre, o el Espíritu Santo al Padre y al Hijo, sino que se dice Dios con relación a sí mismo especialmente. Porque, si de cada una de las personas somos interrogados, forzoso es la confesión, que forzoso es la confesemos Dios. Así pues, singularmente se dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Igualmente, el Padre se dice unipotente y el Hijo omnipotente, y el Espíritu Santo omnipotente. Y sin embargo, no se predica a tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Como también a una sola luz y a un solo principio. Singularmente, pues cada persona es confesada y creída plenamente Dios. Y las tres personas, un solo Dios. Su divinidad única o individuiza e igual su majestad o su poder, ni se disminuye en cada uno, ni se aumenta en los tres. Porque ni tiene nada de menos cuando singularmente cada persona se dice Dios, ni de más cuando tres personas se anuncia un solo Dios. Así pues, esta Santa Trinidad, que es uno solo y verdadero Dios, ni se aparta del número, ni cabe en el número. Porque el número se ve en relación de las tres personas, de las personas. El número se ve en relación de las personas, pero en la sustancia de la divinidad no se comprende que se haya numerado. Luego solo indica, indican número en cuanto están relacionadas entre sí, y carecen de número en cuanto son para sí. Porque de tal suerte, a esta Santa Trinidad le conviene un solo nombre natural. Que en tres personas, no puede haber plural. Por eso pues, creemos que se dijo en las sagradas letras, grande es el Dios nuestro, y grande es su virtud, y su sabiduría no tiene número. Y no porque hayamos dicho que estas tres personas, un solo Dios, podemos decir que el mismo es Padre que es Hijo, o que el Hijo el que es Padre. O que sea Padre o Hijo el que es Espíritu Santo, porque no es el mismo el Padre que el Hijo, ni es el mismo el Hijo que el Padre. Ni el Espíritu Santo es el mismo que el Hijo, no obstante, que el Padre sea lo mismo que el Hijo, lo mismo el Padre y el Hijo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza, porque cuando decimos que no es el mismo Padre que es Hijo, nos referimos a la distinción de personas. En cambio, cuando decimos que el Padre es lo mismo que el Hijo, el Hijo lo mismo que el Padre, lo mismo el Espíritu Santo que el Padre y el Hijo, se muestra que pertenecen a la naturaleza o la sustancia por la que es Dios. Pues por la sustancia son una sola cosa. Porque distinguimos las personas, no separamos la divinidad. Reconocemos pues a la Trinidad en distinción de personas. Profesamos la unidad por razón de la naturaleza o sustancia. Luego estas tres cosas son una sola cosa. Por naturaleza, por naturaleza, claro está, no por persona. Y sin embargo, no ha de pensarse que estas tres personas son separables. Pues no ha de creerse que existió u obró nada jamás una antes que otra. Una después que otra. Una sin la otra. Dejo un momento la lectura para hacer énfasis en lo que dice el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica que dice, que afirma que las profesiones de fe que han surgido a través de la historia no son abolidas, no han sido superadas, sino que nos ayudan a profundizar. Y cuando leemos este símbolo, este resumen de la fe, este credo de Toledo, de pronto uno siente que es un trabalengua. Y sinceramente cuesta entenderlo para los que no han estudiado filosofía, los que no han estudiado un poco de teología. Pero creo que es importante como mostrárselos y yo sé que tantas cosas de lo que hemos leído no la revela Dios mismo a través de la sabiduría del Espíritu Santo para poder entender. Me acuerdo cuando estábamos en clase del misterio de la Santísima Trinidad, el profesor nos contaba que en cierta ocasión un niño no se le podía, no podía comprender la doctrina porque se estaba preparando para primer la comunión, pero después descubrieron que no estaba bautizado. Pues cuando lo bautizaron y comenzaron como a darle la catequesis, pues este niño entendía igual lo mejor que los demás. Porque como le dijo el Señor a Pedro, esto que has dicho no te ha venido, no lo has dicho por intervención humana, sino que Dios te lo ha revelado. Y aquí en este credo de Toledo creo que encontramos algunas partes en las cuales quizás incluso los sacerdotes de pronto, como esto lo vimos en el seminario, y si ya no lo actualizamos de pronto se nos puede como hasta olvidar. Y ayer comentando con el asistente, pues le decía que desde diferentes perspectivas, viendo el misterio de la Santísima Trinidad, y esto es algo maravilloso. Y por ejemplo, cuando dice en esta profesión de Toledo, dice, luego estas tres cosas son una sola cosa, por naturaleza, claro está, no por persona. Lo que decimos nosotros, pues, que el Padre es igual al Hijo y al Espíritu Santo, pero en cuanto a divinidad. Pero no en cuanto a relación, ¿por qué? Porque en cuanto a persona, porque la persona del Padre no es la persona del Hijo ni la persona del Espíritu Santo, porque entonces no hubiéramos, no tuviéramos necesidad de, o sea, Dios es uno y trino, tres personas, un solo Dios. Y entender que Dios es uno solo, y tres personas, y que el Padre es igual al Hijo y al Espíritu Santo en cuanto a divinidad, a sustancia, en cuanto a Dios. Pero son diferentes en cuanto a persona, porque el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Porque Jesús mismo decía, cuando yo me vaya, conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Entonces, estaba hablando de otra persona, pero no de otro Dios, porque es el mismo Dios. Entonces, comprender esto, pues, no es fácil. Y la Iglesia, a través de los siglos, pues, ha ido profundizando, y ahora, qué bueno poder tener estos textos y poder compartirlos, y poder profundizar más en este misterio de la Santísima Trinidad, en este misterio de la Iglesia, en este misterio de fe. Vamos a terminar con este programa, y les invito para que valoremos nuestra fe católica, y que profundicemos en esta gran herencia que tenemos, la fe. Es un gran regalo que debemos custodiar con todo el corazón, que tenemos que custodiar a través de la cercanía hacia Dios. Porque es, cada vez que hablamos de esto, cada vez que hablamos del misterio de la Santísima Trinidad, pues, hay como un gran gozo en el corazón, conocer un poco más a Dios. Porque la Trinidad es conocer a Dios mismo, y el reino de los cielos, y luego que pasa el tiempo, uno va entendiendo, porque si nos preguntamos, ¿y en qué consiste el reino de Dios? Consiste en conocer a Dios. ¿En qué consiste? Perdón, el reino de los cielos. O sea, ¿en qué es el gozo? ¿Cuál es el gozo? ¿Cuál es la felicidad de los que están en el cielo? Conocer a Dios. Conocer a Dios, ese es el inmenso gozo. Entonces uno, desde la lejanía que pueda tener con Dios, dice, no hombre, entonces el cielo es bien aburrido, si conocer a Dios no da satisfacción. No da satisfacción para los que están ciegos. En la vida espiritual. Porque no ven a un ciego que le diga, mira qué hermoso paisaje. ¿Y qué va a andar viendo? Le da igual. Igual a un sordo. Alguien que oiga, pues escucha una melodía, y uno dice, qué bonita esa melodía. Me gusta esa alabanza. Pero un sordo, pues no puede. Entonces aquí en la tierra muchas veces estamos sordos, ciegos espiritualmente, y Dios tiene poder de sanar esa sordera espiritual, esa ceguera espiritual, y poder conocer el misterio de Dios en sí mismo. Ayer me reunía, tuve formación con los de alto mando, y les decía eso, les hacía esa invitación a profundizar en la fe católica, profundizar en nuestra doctrina, y sentirse dichosos por tener este gran tesoro. En este momento vamos a culminar esta pequeña catequesis, pero antes quiero invitarte para que compartas este video, para que podamos juntos catequizar a nuestros amigos y seres queridos, para que conociendo la verdad se animen a vivirla, y aseguren su felicidad desde esta tierra, y gozar de la vida eterna. Y finalmente recuerda de indicarme si te gustó o no te gustó este video, y pido a la Virgen Santísima, le guarde ahora y siempre en el lugar más seguro, en su corazón inmaculado.